¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡El manga! ¡Fufu! Lo que sigue lea en el bendito título, tendrá adaptación al anime. El manga se centra en el estudiante de tercer año de preparatoria, Hiro, el que le toca a su compañera Akari para el proyecto de entrenamiento matrimonial de la clase sobre la práctica de ser una pareja casada. Hiro es todo lo contrario a Akari, pero los dos saben que si no lo hacen bien, podrán cambiar de pareja para acabar con sus respectivos intereses amorosos. Por lo que se obligan a actuar como la pareja de casados perfecta. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.